hola sagitario cómo estáis bienvenidos bienvenidos a vuestra lectura anual para el año 2022 y hago un resumen de la lectura para empezar es un año muy bueno sagitario sobre todo un año muy bueno en éxito economía y trabajo pero también cuidado con ciertos enemigos que puede haber por ahí bien vamos a empezar por una canalización con tus guías quiero que te den un mensaje el mensaje más importante para ti en el año tienes un ser de luz contigo sagitario tienes un antepasado tuyo un hombre mayor fallecido está contigo dice que es un año de desvelar enemigos hay algún enemigo por ahí que tú te has preguntado muchas veces quién será y dice que es un año donde vas a descubrir quién es esa persona esa persona ese ser de luz está velando por ti te está protegiendo de ciertos ataques que hay dice también que es un año de cambios tus guías espirituales sagitario mensaje de tus guías sigue tu luz interior sagitario esa luz interior que tú tienes será tu verdad tu máxima verdad en este año hay un desarrollo de esa luz interior hay un desarrollo de la intuición para sagitario bueno pues vamos a comenzar ahora utilizaremos este tarot vamos a leer primero de la casa 1 a las 6 casa 1 tuyo interior sagitario las de bastos este as habla de creatividad es una energía de fuego como tú te habla de sanación sanación de tu yo interior y también de conectar contigo mismo conectar con tu verdadera fuerza interior hay una fuerza interior hay como un fuego hay una llama dentro de sagitario fíjate conectarás conectarás con tu verdadera esencia con tu fuerza interior con tu luz fíjate que curioso porque esta carta muestra una llama justo en la parte del entrecejo te hablaron los guías de intuición el chakra del entrecejo es el que tiene que ver con la intuición y esta llama es como una llama viva no como un fuego una fuerza interior entonces siento que tiene que ver mucho con ese mensaje que te han dado casa 2 economía ganada por ti mismo la carta de la templanza hay economía que vendrá sagitario a lo largo del año de forma gradual de forma lenta pero siento ciertos ahorros que tú vas a ir guardando durante el año porque siento como un año donde tú te vas a proponer al mejor cierto cambio cierta compra importante y esos ahorros los vas a ir necesitando más adelante entonces es un año donde viene economía un aumento económico de forma gradual y lenta pero viene casa 3 la casa de los estudios viajes cortos la carta del cambio vienen viajes este año viajes cortos viajes a ciudades cercanas a la tuya vale esos son viajes cortos y también debe un cambio en tus intereses personales puede ser que de pronto sagitario te sientas atraído por alguna materia importante de cara a algo laboral profundizar en algún estudio profundizar en algún curso siento que hay como un cambio de pronto este año te va a atraer mucho algo y te vas a lanzar a hacerlo casa 4 el hogar y el hogar familiar esa carta me llama la atención porque te habla como de personas que pueden entrometerse en tu propio hogar poner límites protegerte vale de hecho esta figura se está protegiendo de estas varas siento como si hubiera personas en este año que tú vas a darte cuenta que van a querer entrometerse a lo mejor en tu familia en tu hogar en cómo tú llevas tu hogar en ciertas cuestiones importantes de tu familia o de tu hogar vale esta casa también podemos añadirle lo que es la vivienda la vivienda tuya vale entonces yo no sé si tendrás algún problema puede ser que tengáis algunos algún problema de herencia con lo que es una vivienda en concreto cuidado con esas personas vale pero tú no vas a dejar esas personas se entrometan en tu vida es que veo como intromisiones de alguien en tu vida sagitario en tu vida familiar en tu vida de hogar es curiosa esa carta la casa 5 representa la niñez y los hijos si tenéis hijos esta carta te habla de claridad mental y de toma de decisiones ante un problema que haya habido con hijos o que haya bien esclarecer una situación ver claramente qué es lo que ha pasado qué es lo que está pasando y tomar decisiones que será muy importante dice lo que ya hay una decisión los que tengáis hijos sagitario hay una decisión importante que será tomada en este año por un bienestar de esos hijos o sea siento que algo pasa con algún hijo o algo ha pasado bien los que no tengáis hijos sabes lo que siento siento lanzarte lanzarte de pronto querer tener un embarazo querer tener un hijo siento como una llamada muy fuerte a la maternidad o a la paternidad yo os dejo el mensaje y sobre tu niñez sagitario siento que puedes esclarecer a lo mejor quién tú eres y de dónde vienes ese es el mensaje que me dan para ti principal puede ser que veas clara alguna situación a lo mejor confusa de tu niñez pero no siento nada negativo siento más bien algo positivo siento como que a lo mejor has tenido ciertos problemas en la edad adulta y precisamente a lo mejor tienes que conocer algo de tu parte subconsciente de la niñez porque te va a dar la clave necesaria para saber quién eres de verdad y de dónde vienes y la casa 6 la casa del trabajo y de la salud en la salud cuidado con la mente la carta de la luna nos habla de conflictos mentales y también emocionales cuidado con una caída mental en este año he canalizado para ti sagitario que si tú notas en este año esa caída mental viene por la solución de un problema que ha durado muchísimo tiempo demasiado tiempo cuando tú has estado dentro de ese problema has podido estar a lo mejor bajo una ansiedad, bajo un estrés pero cuando ese problema se termine cuando ese problema se resuelva y se arregle ¿qué ocurre? que puede dar lugar a una caída mental una bajada mental, una bajada de ánimos eso es la carta de la luna esa es la canalización que he hecho para ti lo que me transmite para ti esta carta ¿bien? entonces siento que os vais a sentir que os vibra ese mensaje a los sagitarios que lleváis muchísimo tiempo bajo una tensión o con un problema ¿vale? sobre el trabajo sagitario cuidado con ciertos enemigos te lo dije es un año para descubrir algún enemigo que haya por ahí y está en torno a lo laboral posiblemente cuidado con falsas personas cuidado con engaños en la parte laboral fíjate muy bien si tú vas a firmar un contrato en este año léetelo muy bien si hay algo que tú dudas pero no lo pone en el contrato y tú quieres que se detalle no te fíes de palabra hazlo que se escriba ¿bien? vamos a hacer una lectura sobre la energía que llevamos ya y pasamos luego a la casa 7 que es la casa de las relaciones hasta la 12 vamos a ver sagitario vale se ha caído una carta 10 de bastos una carga esa carta representa una carga anciano de copas hay una carga posiblemente en la parte emocional ¿vale? más que mental emocional posiblemente para muchos de vosotros esto puede ser dado por algún tipo de relación afectiva que tengáis o que hayáis tenido relación afectiva no me refiero solo a parejas yo sé que muchas veces lo lleváis ahí puede ser relación afectiva familiar algún problema familiar algún problema de pareja que hayáis tenido y os ha creado una crisis emocional ¿bien? entonces es el año para expulsar esas cargas emocionales sagitario novicio de bastos utiliza tu fuerza interior te dije que tienes una gran fuerza interior 5 de espadas 7 de copas la carta del sumo sacerdote el papa y 9 de espadas cuidado si hay que prestar mira sagitario especial atención ¿vale? al tema de la mente a la salud mental sobre todo es lo primero que veo y es lo donde hacen mucho hincapié en las cartas ¿sabéis que donde las cartas hacen hincapié es porque consideran que es lo más importante ¿vale? puede ser que el problema no sea tuyo el problema sea de alguien de alguien cercano a ti ¿vale? porque la carta del papa puede hablar de otra persona otra persona de tu interés por ejemplo un hijo por ejemplo tu relación sentimental una relación familiar directa contigo un hermano un padre una madre pero ahí hay como que indagar dentro de un problema de salud mental o emocional sobre todo mira dicen tus guías que el problema que hay de salud mental viene dado por un problema emocional o sea ese problema emocional ha dado paso al problema mental por lo cual para curar el problema mental hay que curar la parte emocional hay que empezar por ahí por la raíz y la raíz es esa el problema emocional ¿vale? bien vamos a continuar casa 7 la casa de las relaciones aquí sí incluimos relaciones sentimentales también por supuesto la carta del 6 de oros esta carta habla de dar y de recibir siento una relación sentimental muy estable este año sagitario tengas o no tengas relación aunque tengáis relación si habéis tenido problemas hay una estabilidad los sagitario que no tenéis relación hay una relación estable sólida en este año una relación lo más importante destacado de la carta es eso el dar y recibir siento recíproca esa relación no donde uno da pero no recibe o no donde uno recibe mucho pero no da nada siendo una relación así los dos dan los dos reciben vamos a indagar un poquito sobre esa persona en la relación sentimental esa carta también te habla de cómo tú te relacionas con los demás esa casa perdón esa casa también habla de cómo tú te relacionas con los demás y cómo los demás se relacionan contigo siento también que vas a expulsar de tu vida personas donde tú piensas que das mucho pero no recibes nada entonces te quedarás con relaciones que sean recíprocas tres de oros significa prácticamente lo mismo esa carta habla de trabajo en equipo no de que uno haga todo sino que se reparta el trabajo que los dos integrantes de la relación vayan a una vale hace oros sí hay un comienzo hay un comienzo de una nueva relación sentimental sagitario nueve de bastos la carta de la muerte signo escorpio novicio de bastos la carta del diablo signo de capricornio y siete de oros viene una relación intensa en este año sagitario viene una relación te dicen por sorpresa pero una relación siento una energía de muchísimo fuego aquí con esa persona siento una atracción brutal con esa persona sagitario te hablando una relación de mucha mucha muchísima tentación novicio de copas signos de agua predominante los signos de agua escorpio como os dije piscis y cáncer y también signo de capricornio siendo una relación sentimental sentimental bueno al principio puede basarse más en relación sexual eso sí pero es una relación intensa muy pero que muy intensa en este año y sobre todo muy estable como os dije vale vamos a continuar casa 8 la casa de la muerte la resurrección el sexo el más allá y el dinero ganado por otras causas que no sean tu trabajo por ejemplo herencia juego de azar préstamos dos de bastos esa carta habla de claridad siento que descubres sagitario una parte espiritual de ti puede ser que descubras a lo mejor que no todo es como parecía ser en el mundo de las energías en el mundo del más allá en el mundo espiritual porque esta carta es perdón es que me lío entre carta y casa esta casa 8 digamos que es la puerta al más allá la puerta a las energías entonces aquí te hablan de claridad mental descubrimientos puede ser que descubras a lo mejor que te digo yo una vocación que tengas con el mundo espiritual o con el mundo del más allá tal vez vale pero yo más lo que siento es como de ver claramente cómo funciona el mundo espiritual darte cuenta de ciertas cosas vale y también viene dinero sagitario viene dinero ganado ya te digo por puede ser herencias puede ser préstamos puede ser juegos de azar vale casa 9 la casa de la fe las creencias cambio mental cambio en tu pensamiento cambio en cómo tú te ves a ti mismo sagitario te acuerdas que te dije claro es que es un año de sanación también mental mira te acuerdas que te dije que veía una caída a nivel mental vale aquí salió en la casa de los hijos tomar decisiones arreglar situaciones claramente que está pasando bien y en la casa 6 de la salud y el trabajo te hablaba de caída mental agotamiento mental confusión mental siento que es un año donde tú vas a sanar un problema a nivel mental ya sea tuyo ya sea de alguien con respecto a ti que te importe muchísimo siento un cambio en tu forma de pensar siento un cambio a nivel mental sobre todo entonces yo siento como os dijeron los guías al principio la canalización que el problema venía dado por una situación problema de largo tiempo mientras tú estás dentro de esa situación que ocurre que no tienes tiempo para esa caída mental porque es todo estrés agotamiento es todo confusión es todo ansiedad pero cuando el problema se va ahí ya se queda lo que el problema ha provocado que es la caída anímica la caída emocional y la caída mental hay una sanación a nivel mental y hay un cambio en tu forma de pensar de ti mismo bien porque posiblemente no seas tan fuerte como tú pensabas a nivel mental posiblemente no te veas bien físicamente eso te lleva a una crisis emocional o mental vale así que una sanación en este año 2022 sobre eso casa 10 la casa del éxito rey de oro éxito asegurado sagitario éxito asegurado esa carta habla de todo lo terrenal de hecho representa figuras de tierra horóscopos de tierra entonces aquí estamos hablando de todo lo que es la parte material terrenal económica financiera siento un éxito de verdad para ti que viene este año casa 11 casa de las amistades seis de bastos logros éxitos siento amistades muy muy buenas en este año sagitario que vienen para ti vale cambios también dice lo guías cambios de amistades en algunos y la casa 12 vamos a indagar sobre esta casa esta casa es la casa del karma y de lo oculto aquí tenemos la carta del ladrón siete de espadas te dije que era un año para descubrir algún enemigo oculto por ahí aquí tienes alguien que roba alguien que le corta las alas a alguien alguien que no deja a alguien volar vamos a indagar sobre esta casa porque le he dejado no he querido extenderme las otras porque no veía tampoco algo demasiado importante pero aquí sí vamos a ver sagitario qué situación oculta o qué es lo que pasa ahí con esa carta siete de espada anciano de bastos tres de bastos se descubren secretos dos de oros haz de bastos iniciado de oros y la carta del carro elemental de espada si se descubren secretos sagitario se descubre una persona que está trabajando a tu contra eso es lo que veo claramente vale mira la carta de la vez la puedo coger la carta del tres de bastos se habla de claridad mental claridad en algo que está ocurriendo con ciertas personas o cierta persona toma de decisiones cuidado porque puede ser te lo vuelvo a repetir puede ser alguien que trabaje contigo o que trabaje lo mismo que tu competencia laboral es lo que siento competencia laboral la carta del dos de oros siento a alguien trabajando en tu contra de verdad es lo que siento siento alguien que por delante te pone una muy buena cara y por detrás debes de cuidarte la espalda de esa persona vamos a ver qué más aparece cuatro de bastos es que me lleva todo a a personas en torno que tienen que ver con trabajo o con economía contigo en este año ten en cuenta que economía es diez de oros sí o familia sagitario o personas que están en torno a lo familiar te voy a decir que con la economía vale también incluimos los que tengáis algún problema de herencia por supuesto y fíjate no me ha dado tiempo a decirlo personas en el ámbito familiar también puede ser el diez de oro refleja personas de familia y siento que son personas que te ponen una cara por delante y por detrás te están machacando sagitario si ya os coincidiera que estáis trabajando con alguien familiar tenés cuidado tenés cuidado porque de verdad siento siento que te puedes llevar a una sorpresa de alguien que tú a lo mejor piensas no esa persona no y luego resulta que te lleves un desengaño vale yo te dejo ahí los mensajes sagitario en este año se descubrirán esas caretas tú no te preocupes va a ser un año que posiblemente a lo mejor esté dudando entre varias personas pero dice los guías que no te fíes de las apariencias sagitario no te fíes de las apariencias vale ahí te dejo mensajes bueno sagitario aquí os dejo con vuestra lectura un año intenso muy bueno dejadme like compartir el vídeo suscribiros al canal y activar la campanita nos veremos en las siguientes predicciones y activar la campanita y activar la campanita y activar la campanita y activar la campanita y activar la campanita